Música El día 15 de noviembre es bella tan señalada quien se lo iba a imaginar que una tragedia pasaba como a las 6 de la tarde la guapita se volteaba La guapita era una troca, muchos la recordarán que en la esquina de una plaza unos hombres la paraban porque querían un ride sin saber que les fallaba Música Cuando llegaron al bordo, Lorenzo les avisaba que la rueda del volante ya se sentía muy desviada que pararán la guapita para que la revisara Música Cuando se sacó la rueda, la troca empezó a brincar Y Lorenzo y Don Teresa no se pudieron zapar haciendo lo más posible para su vida salvar Música Cuando caigan las hojas al paso de los días Música Mis noches solitarias serán tristes y felirías Música Cuando por solo verte sientas melancolías Música Tu retrato y tus cartas serán noches y días Música Música Que mucho me querías Música En ella me jurabas Música Música Estos versos los compuse a compas del acordeón Son para un hombre sincero Son para un hombre sincero Son para un hombre sincero Que le sobre el corazón No piensen que son mentiras Son verdades y señores Música En el estado de Hidalgo Ahí su infancia dejó Porque en su mente llevaba Siempre una gran devoción La virgen de Guadalupe Y hacia el norte caminó Música Año del 85 Fue donde un hombre emigró A los Estados Unidos Con una gran ilusión Y ayuda siempre a su pueblo Eso es lo que Dios pidió Música Para ponernos alegres Juntos si hay que destapar Ya sea remio o bucana Los que de quererte y adorar Música Aunque le pese al mundo Música Si se enojan porque te amo Música 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 Dios quiera a esa mujer Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más al dele de hacer, te he de querer, te he de adorar A una mujer muy hermosa, un hombre la ultrajó Llevándose en su carro, en el monte la dejó Naciendo de aquel malvado, un niñito se murió Su estado pudo pasarla, un campo muy ejido Al morirse la criatura, ahí se puso a llorar Ahí recogió un gatito, y lo supo amamantar Cuando pasaron los meses, y aquel gatito creció Creció como una piedra Mujer, mujer bonita Amor, te quiero tanto Amor, sin tu cariño Te juro, que ya no aguanto Amor, amor Amor, amor Amor, amor Y de mi mente, quiero sacarte amor Mujer, mujer bonita Amor, amor Te has vuelto Dame un encanto Tus ojos Son dos luzeros Tu voz Voy a cantar un corrido, no tiene ritmo ni verso Te lo dedico a mi hermano, que ahorita se encuentra preso Nombre Francisco Valdera, es un hombre muy completo Respejando independencia, de México en Minnesota El 16 de septiembre, como maldito la hora Porque volaba la DEA, de Texas a Minnesota Iban a captar a un hombre, de la ley había hablado Porque sañó derechitos, le habían hecho los mandados Pero le pusieron dedos, si no estuviera a mi lado Hicieron miedo, jodí, hasta donde topé Voy a cantarles un poco de la historia de una amistad Es para Martín Mijales, a quien le canta el sonido Y también a su familia, oigan bien lo que les digo El año de 2005, el mes de enero corría Empezó a juntar dinero, para traer su familia Martín nunca imaginó, lo que le sucedería Un jueves 7 de abril, como lo voy a olvidar Como a las 6 de la tarde, un accidente pasaba Con una pipa de gas, las dos piernas le cortaba Cuando mi esposa llegó Conmigo hasta el hospital Yo me encontraba inconsciente, dicen que empezó a llorar Como me duele, el haberte perdido Como me duele, el haberte sufrido Como me duele, el haberte sufrido Mala cabeza, tuviste la culpa De que yo me fuera muy lejos de aquí Yo te buscaba y tú te escondía Yo te quería, te lo juro por Dios Ahora que lejos me encuentro con otra Me decían que llora Y no sé por qué Por eso Por eso Por eso y por eso Y no sé por qué Por eso Y no sé por qué el dinero pa apostarle a sus caballos. A la edad de 18 casi era un adolescente, decidió venirse al norte para así probar su suerte. Hasta la mar Colorado Mister Mendoza llegó, ahí conoció una joven y con ella se casó. Después de algún poco tiempo a Gaima se trasladó. En el estado Klojuma un caballo se compró. Música Te fuiste a volar gaviota, cruzaste ese cancho mar, por otro amor me dejaste y yo sin poder volar. Música Mañana cuando amanezca, me voy a la orilla del mar, y si logro en encontrarte, las alas te de cortar. Música Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero, yo te quiero, anda sufriendo en esta vida. Música Para que, para que, si no hay por qué. Música Música En un ranchito en la sierra, feliz día Manuel Juárez. Música Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien su tierra, como sale a las ciudades. Música Bonita estaba su chata, estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero están enamorados. Música Música La feria del cuatro viernes, señores, se celebraron en el pueblo. Música Cerca de Semana Santa, pero anda, ven diablo suelto. Música 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 Música